Los sueños rotos por la realidad Los compañeros rotos por la realidad Los sueños de los compañeros rotos Están verdaderamente rotos, perdidos, nada, se pudren bajo tierra Su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros algún día se juntarán? ¿No? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel? ¿Se juntarán por día? ¿Va a haber la fiesta? ¿Caminan bajo tierra y siguen caminando para juntarse un día? De esos amados pedacitos Está hecha nuestra concreta soledad Perdimos la suavidad de Paco La tristeza de Aroldo La lucidez de Rodolfo El coraje del Tano Y de tantos Son ahora pedacitos de parramados bajo todo el país Hojitas caídas del fervor La esperanza, la fe Pedacitos que fueron alegría Combate Confianza en sueños 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 Y los pedacitos Rotos del sueño ¿Algún día se juntarán? ¿Se juntarán algún día pedacitos? ¿Están diciendo Que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo Que soñemos mejor? Yo creo que sí Creo que sí Que no solo lo están diciendo Sino que además Estamos aprendiendo a soñar Hace un poco más de 40 años Tendría unos 10 o un poco menos Yo pasaba nadando por acá enfrente Y los barcos que veía Esas moles gigantes de hierro maravillosas Con la vista flor de agua Me servían como guía Lo que yo no sabía Es que desde Este otro lado Había compañeros Trabajando con sus manos Y sus herramientas Para construir esos barcos Y que muchas veces Perdían la vida en ellos Y lo que tampoco sabía Es que esa referencia visual Que tenía Algún día Se iba a transformar En otro tipo de referencia Para muchos De los que estamos acá Y para no perder Tampoco nuestra línea De flote Yo creo que Los pedacitos Andan caminando Por debajo de la tierra De este país Y creo Que han estado En cada marcha Y después de tantas Idas y vueltas Y de tantas marchas Y contramarchas Que hicimos hasta el portón Hoy estamos Aquí dentro Y están Son Ángeles compañeros Son ángeles Son sueños Son sueños compañeros Y estos sueños ángeles No tienen alas Porque caminan Sobre sus pies Y estos ángeles Tampoco son blancos Porque blanco Es el color De los huesos Y de la muerte Están vestidos De color Están vestidos De alegría Y están vestidos De trabajo Por detrás De mi voz Escucha Escucha Otra voz Canta Vienen De atrás De lejos Vienen De sepultadas Bocas Y cantan Dicen Que no están muertos Escucha Los escucha Mientras Se alza la voz Que los recuerda Y canta Escucha Escucha Otra voz Canta Compañeros Hemos llegado Esta situación Después De una larga Lucha En que la Comisión De Seguridad Y Higiene De esta fábrica No nos quiere Recibir Y no quiere Atender Nuestro reclamo Cada barco Que se construye Aquí Se nos lleva Un compañero Yo creo Que es el índice Más alto De todo el mundo Hace muy poquito Nos acaban De informar Que nuestro compañero Acaba de morir No nos lo dijeron Y se enteramos Por otro lado Y yo le digo Señor juez Que venga acá Hablar Delante De toda esta asamblea Con todos Nuestros compañeros Que no vayan A dormirse Ahí adentro En la oficina Con los brócratas Sindicales Y los dueños De la fábrica Que hable aquí adelante Porque no hay nada Que ocultar Y tenemos Muestro petitorio Y si no se cumplen Los cinco puntos Aquí nos vamos a quedar ¿Usted quiere que se vayan? ¿Quiere que se vayan A la cámara De Canal 9? Nosotros pedimos Que se vaya A la policía Porque acá no hay Compañeros armados Señores Los cinco puntos son Primero La incorporación De todos Los compañeros En Santiago De dos años Hasta la fecha Segundo La remoción De la comisión Patronal De seguridad Higiene Y completa Que no sirve Para nada Tercero La creación De una comisión Obrera De control De la seguridad Higiene De los lugares De trabajo En la fábrica Que además Está creando Legislación Para el tema Cuarto Que se nos paguen Todos los días Que duró El conflicto Y quinto Y lo más difícil Que la patronal No tenga represalias Con los compañeros En lucha Acá 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 el juez Le dice Que nosotros Estamos violando Derechos Porque estamos Privando la libertad De los dueños Y de transitar Por su espacio Y los derechos De nuestra vida ¿Quién los cuida? Así que señor juez Aquí Nos vamos a quedar Dicen que ahora viven En tu mirada Sostenlos Con tus ojos Con tus palabras Sostenlos Con tu vida Que no se pierdan Que no se caigan Escucha Escucha Otra voz Canta No son solo memoria Son vida abierta Son un camino Que empieza Y que nos llama Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Sp-nm-7 Sp-nm-5